Para este 2020 se establecieron reglas fiscales mediante un decreto de reformas con fecha 9 de diciembre y 28 de diciembre para la resolución miscelánea fiscal que describe cómo cumplir con lo que señala las leyes fiscales. Hoy nos enfocaremos a lo que señala el Código Fiscal de la Federación con relación al buzón tributario. ¿Qué es el buzón tributario? Es una herramienta digital contenida en el portal web fiscal que permite la comunicación entre el SAT y los contribuyentes, quienes pueden realizar trámites, presentar promociones, depositar información o documentación, atender requerimientos y obtener respuestas a sus dudas. A la vez, a través de este canal les notifica el SAT, actos administrativos y da respuesta a sus solicitudes, promociones o consultas. Lo puede utilizar cualquier persona física o moral que tenga la necesidad de realizar trámites y desea hacerlo con facilidad desde la comodidad de tu casa u oficina. Para ingresar, las personas físicas lo pueden realizar a través de una contraseña y solamente en algunos trámites es necesario contar con firma electrónica. Las personas morales deben contar con esta firma electrónica. Los datos e información que se depositen en el buzón son confidenciales. Recientemente se adicionó un artículo en el Código Fiscal y nos dice imperativamente que debemos los contribuyentes habilitar el buzón tributario, registrar y mantener actualizados los medios de contacto. En caso de no habilitarse este buzón tributario, señalar medios de contacto erróneos o inexistentes o bien no los mantenga actualizados, se entenderá que se opone a la notificación y la autoridad podrá notificarte por estrados. Para este caso de incumplimiento, el Congreso dotó de dos artículos al Código Fiscal de la Federación, uno que considera infracción y otro que impone una multa entre $3,080 a $9,250. Si vas a abrir una cuenta bancaria o en una cooperativa de ahorro y préstamo, estarás obligado a solicitar la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, proporcionar la información relacionada con tu identidad, domicilio o en general, sobre tu situación fiscal mediante los avisos que se establecen en el reglamento del Código Fiscal, así como señalar un correo electrónico y número telefónico, o bien los medios de contacto que determine la autoridad fiscal a través de reglas de carácter general. Manifestar al Registro Federal de Contribuyentes el domicilio fiscal Hay dos casos especiales en resolución miscelánea que se considera que los contribuyentes RIF quedan relevados de la obligación de realizar el trámite de habilitación del buzón tributario y registro de mecanismos de comunicación como medio de contacto. El uso obligatorio del buzón tributario tendrá el carácter opcional cuando se trate de contribuyentes asalariados. Estas nuevas medidas serán aplicables para personas morales a partir del 31 de marzo de 2020 y para las personas físicas a partir del 30 de abril de 2020. Recuerda, el conducto de comunicación es el buzón electrónico y los medios de contacto disponibles son el correo electrónico y el número de teléfono móvil. Conócelo fiscal con sentido común. Soy Felipe Ortiz.